en Estados Unidos, donde al menos 18 personas murieron tras el paso de varios tornados en algunos estados del sur. La región más afectada fue Mississippi, donde se reportó la mayoría de víctimas mortales y varios heridos. Además, el fenómeno dejó decenas de casas destruidas, árboles caídos y más de un millón de personas sin el servicio eléctrico. Por su parte, el gobernador declaró estado de emergencia y pidió a los residentes no salir de casa. En tanto, el servicio meteorológico emitió alerta por tormentas en Luisiana y Alabama. Gracias.